Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Museo de la Independencia Casa del Florero. En el centro histórico de la capital del país. Y la invitación es a que vengan y participen de las distintas actividades y propuestas educativas. Que tiene este centro cultural disponible para ustedes. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. FECODE cambió la metodología en el proceso de negociación ante la falta de voluntad política y las dilaciones del gobierno en la discusión del pliego de peticiones. La continuidad de la presencialidad exige que la comunidad educativa sea sometida a testeos periódicos para rastrear casos de COVID-19. Comité de Paro radicó ante el Congreso 10 proyectos de ley con los que se buscan beneficiar a 30 millones de colombianos y dar solución a la crisis social que agobia al país. Ante la imposición del gobierno nacional de reducir los días de la negociación y su evidente intención de agotar el tiempo con propuestas inaceptables para debilitar la discusión del pliego de peticiones del Magisterio. Esta semana FECODE cambió de estrategia buscando un acuerdo más beneficioso para la educación. Ante la falta de voluntad política y de decisión por parte del gobierno nacional, esta semana FECODE cambió la metodología del proceso de negociación exigiéndole al ministerio sentarse de manera presencial debido a que lo venía haciendo de forma virtual y así dilatando los tiempos de discusión. Con esta nueva estrategia se logró avanzar en más puntos del petitorio y continuar abordando los temas que venían de la semana anterior. De esta forma se logró llegar a consensos en dos bloques. Por un lado, frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en lo referente a su eficacia y eficiencia para su fortalecimiento y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo donde se contempla la expedición de la norma modificatoria del decreto 1655 de 2015 en lo relativo al manual de calificación de enfermedad laboral y enfermedad común. El otro punto de consenso tiene que ver con la salud, donde se le dio reconocimiento jurídico al COVID-19 como enfermedad profesional. Se concertó la construcción y elaboración del nuevo pliego de condiciones y manual de contratación asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la elección de los operadores que realmente cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y se acordó la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es de resaltar que FECODE envió al gobierno los próximos puntos a discutir y que corresponden a la financiación de la educación pública estatal, la educación preescolar, las relaciones técnicas, el estatuto de la profesión docente, el curso de formación, ascenso y reubicación salarial y la homologación y convalidación de títulos académicos, entre otros. En este sentido, FECODE mantiene su objetivo de seguir alcanzando acuerdos positivos antes del miércoles 4 de agosto, día en que culminan los 10 días de prórroga que el ministerio planteó como una fecha límite del proceso de negociación del pliego de peticiones del magisterio 2021. Docentes de la institución educativa distrital Nuevo Horizonte de Bogotá denuncian que para retornar a la presencialidad no hubo una planificación previa y las condiciones de las dos sedes del colegio no están aptas para retornar a las aulas, una situación que se repite en todo el país. El tema de la presencialidad educativa en el país se ha convertido en motivo de controversias debido a que el gobierno nacional no asume su responsabilidad de garantizar un retorno seguro a las aulas con todos los protocolos que se requieren en tiempos de pandemia. Bajo este panorama, la institución educativa distrital Nuevo Horizonte, ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá, es una evidencia más de los cientos de colegios que en la nación no cumplen con las condiciones mínimas y necesarias para retornar a la presencialidad. Cuando llegamos al colegio nos dimos cuenta pues que el colegio no estaba en las condiciones para que los niños y las niñas regresaran. Habían salones sin techo, materiales como andamios, taladros y otros materiales tirados en diferentes salones y en áreas comunes de la institución. Los pupitres estaban arrumados por todo lado, las ventanas no abrían y hasta el momento pues no lo hacen, lo cual impide pues que se realice una adecuada ventilación de los salones. Asimismo, en el colegio se presentan humedades, filtraciones de agua en los salones y pese a todas las circunstancias que le cuento, las directivas, la Secretaría de Educación insisten que el colegio está en condiciones adecuadas para el regreso a la presencialidad. Los docentes aseguran que tampoco hubo un proceso de orientación y capacitación para el retorno al colegio, catalogándolo como arbitrario. Además, resaltan que a pesar de la obligatoriedad que establece la Directiva 05 y la Resolución 777, varias secretarías de Educación están ignorando el acuerdo suscrito entre FECODE y el MEN sobre la Escuela Biosegura. Tenemos una situación muy similar a la de cualquier sede educativa en alguna región que esté absolutamente apartada. ¿Por qué? Porque estando precisamente en el borde norte de la capital, nosotros no contamos con un servicio de internet que nos garantice la conectividad lenta. Desde su construcción nunca contó con el servicio de acueducto. Históricamente el suministro de agua potable se ha hecho por carro tanque, es una situación que siempre ha estado allí. Por otra parte, los docentes hacen un llamado para que se coordine los procesos académicos, ya que debido a la falta de condiciones y las denuncias por casos de COVID que hay en varias instituciones de la capital, muchos padres han decidido no enviar a sus hijos a la presencialidad, situación que ha duplicado su trabajo porque tienen alumnos en casa y otros en el colegio. Finalmente, alzan su voz para que el distrito intervenga en esta institución educativa para evitar seguir poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Es momento para que el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Miguel Ángel Pardo, socialice temas de interés para el Magisterio Colombiano. Bueno, un saludo vital, franterral y pedagógico a toda la comunidad educativa y al Magisterio del país. El gobierno nacional trató de congelar los salarios durante cinco años, pretensión que derrotamos con el paro nacional. La viceministra de Educación, en la mesa de negociación, acudiendo al cinismo propio de un gobierno despilfarrador, alega que la pandemia obliga a un esfuerzo fiscal de la población para justificar el desconocimiento de las conquistas alcanzadas por la movilización social liderada por FECODE en 2017 y 2019, tales como la reforma constitucional para que progresivamente se le retorne los 348 billones de pesos a educación, salud, agua potable y saneamiento básico a la población de 1.103 municipios de Colombia. La universalización de los tres grados de preescolar, la necesaria y previa inversión de una jornada en condiciones dignas, igualmente pretende virlar los acuerdos sobre bonificación pedagógica, cursos de formación para los 8.000 colegas y 9.390 apoyos financieros a programas de formación de los 11.000 pactados para este cuatrenio. La firmeza de FECODE ha logrado a la fecha tres acuerdos sobre proporcionalidad de la prima de vacaciones, defensa del FOMAC, completando el logro del paro nacional que salvaguardó nuestro régimen especial de salud y finalmente nosotros exigimos limitar la presencialidad en donde haya condiciones. El saboteo de este último acuerdo sigue develando el ejercicio de la necropolítica del régimen y dimensiona aún más el papel de la autonomía territorial y de los gobiernos escolares en la salvaguarda de la vida y la salud, apoyados en lo pactado y en la normatividad que nos favorece. La revanchista directiva 17 del MEN no logrará que nos arrepentamos de participar en la más portentosa protesta social de los últimos 75 años, ni mucho menos de sus logros. Abrazos fraternales a todos y todas. No solo los docentes, también varios padres de familia vienen denunciando la falta de condiciones para retornar a la presencialidad, el creciente número de contagios por COVID-19 entre integrantes de la comunidad educativa y la falta de atención del gobierno nacional ante esta grave situación. Por eso, en la mañana de hoy hemos invitado a Danilo Sánchez, representante de Padres al Consejo Directivo de la Institución Educativa Distrital Isabel II de la localidad de Kennedy de la capital del país. Con los buenos días, señor Danilo, cuéntenos cuáles son las condiciones del colegio en estos momentos y la implementación de los protocolos de bioseguridad que se está haciendo para retornar a la presencialidad. Raquel, buenos días. Claro que sí. En el colegio se implementaron algunos protocolos, pero realmente hay dos protocolos que no se cumplen. En este caso, el distanciamiento físico y la ventilación cruzada en la CDA y en la CDB no se están cumpliendo. Especialmente en la CDB la ventilación cruzada es pésima y es nula prácticamente. En las dos sedes el distanciamiento físico no existe. Realmente no existe las mediciones que se tomaron sobre las aulas, no corresponden a los distanciamientos y a lo que las normas lo indican. Entonces esto es muy grave, es muy grave porque el hacinamiento de estudiantes en cada aula es enorme para la cantidad que debería, debería por norma ingresar. Señor Sánchez, ¿cuál es el reporte que usted conoce de docentes y comunidad educativa en general hasta el momento? ¿Contagiada en la institución y qué medidas están tomando al respecto? Claro que sí, Raquel. El conocimiento que tengo de parte de las directivas es que hay un docente contagiado y un estudiante que en este momento se encuentra en proceso de estudio. Se aislaron 15 docentes de manera preventiva. Igualmente se aisló la gran mayoría del colegio. Hay dos cursos que están asistiendo a la presencialidad, que es sexto y séptimo. Los demás todos están de forma remota. Esto es muy grave, el contagio de los docentes, el contagio de un posible estudiante que está contagiado, esto genera alarma y es un gran problema para nosotros los padres porque no tenemos garantías, no se nos está garantizando la vida, la salud y la integridad de los niños en el aula y más que no se cumplen los protocolos. Finalmente, como padre de familia, ¿cuál es su opinión frente a esta situación y cuál es el llamado al gobierno nacional y a la ministra de Educación? Mi opinión como padre de familia y representante de los padres en el consejo directivo pues es de alarma y es preocupación porque realmente el protocolo de distanciamiento no se cumple lo que pone en riesgo y serio riesgo la vida de toda la población escolar. La población de docentes, la población de estudiantes es muy peligroso, lo que nos genera una incertidumbre total especialmente a los padres porque nosotros no tenemos ninguna garantía en este momento de la salud y la vida de nuestros niños. Entonces, si el niño se contagia, pues hay un alto riesgo que en el interior del hogar alguna persona también se afecte, lo que genera una gran incertidumbre y es un gran problema, un grave problema para nosotros y que ni la institución, ni la secretaría, ni el gobierno se quiere responsabilizar. Muchas gracias, Danilo, por acompañarnos. Y precisamente frente a este delicado panorama, el 19 de julio la cifra nacional de contagios diarios por COVID-19 entre docentes y beneficiarios del sistema de salud del Magisterio colombiano llegó a 2,100, mientras que entre el 13 y el 15 de julio se registró la lamentable cifra de 107 educadores fallecidos. No, gracias a ustedes, Raquel, y por preabrirnos sus canales, su canal de comunicación para expresarle a la sociedad colombiana lo que está ocurriendo en nuestro colegio. Muchas gracias. En encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. Desde FECODE siempre se ha enfatizado en lo fundamental que es abrir las instituciones educativas de forma segura y confiable para reanudar las clases presenciales. Sin embargo, dadas las circunstancias derivadas del COVID-19 y de la falta de adecuaciones y protocolos de bioseguridad en los colegios públicos del país, estos se están convirtiendo en un foco de contagio. Más aún, si se tiene en cuenta que el gobierno nacional no viene adelantando jornadas regulares de testeos o estrategias de prevención para hacer seguimiento del virus en las instituciones educativas. Pero hay unos elementos que también revisten de importancia en este momento. El primero de ellos es tener la posibilidad de identificar a las personas que enfermen. Un tamizaje rápido, un diagnóstico rápido va a permitir que esa persona sea aislada, que ese es el segundo elemento. Entonces, pruebas rápidas o pruebas que garanticen identificar a los enfermos o a los sintomáticos asociado a un buen nivel de rastreo de los contactos para evitar que se produzcan brotes dentro del ambiente escolar. Y adicionalmente a eso, aislar a las personas que tengan síntomas. Solo con esos tres elementos esenciales, toma de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, se puede evitar brotes a nivel escolar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de las actividades indispensables para reducir y controlar la propagación del COVID-19 es la localización de casos, el aislamiento, la realización de pruebas, la asistencia y el rastreo de contactos. Y aunque en Colombia los ministerios de salud y de educación delegaron esta función en las secretarías de salud, son muy pocas las que vienen realizando esta labor. Por lo que en la actualidad varios colegios del país que retornaron a la presencialidad han tenido que cerrar nuevamente porque tanto docentes como alumnos directivos y administrativos han resultado contagiados. A la fecha de hoy, más de 90 instituciones educativas en Bogotá han presentado casos positivos de COVID-19, ya sea en directivos, docentes o estudiantes. El silencio institucional es aún más preocupante, más allá de cuando se está exigiendo en este momento en algunos colegios que haya un 100% de presencialidad sin garantizar las condiciones mínimas para proteger la vida y la salud de las comunidades. Si bien el Estado había asegurado que habría seguimiento a las instituciones educativas que retornaran a la presencialidad, lo cierto es que este no se ha ejecutado, evidenciando una vez más la falta de responsabilidad en las garantías para un retorno seguro a las aulas, razón por la cual FECODE hace un llamado al Gobierno Nacional para que adelante jornadas de seguimiento y testeos periódicos en los colegios públicos y cumpla con lo establecido en el Acuerdo sobre la Escuela Biosegura. Y a esta hora, el secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, se dirige a los docentes del territorio nacional. Un saludo vital, un abrazo renovado a las maestras y maestros y a la comunidad en general. Hoy, en tiempos de presencialidad, en tiempos de negociación, en tiempos de dificultades, en tiempos de incertidumbres, debemos resaltar que logramos un acuerdo, el número uno, referido precisamente a la presencialidad. Agradecer a todos quienes tuvieron la iniciativa de tomar medidas preventivas en varios departamentos donde aplicaron las vacunas, donde aplicaron los test antes de que los niños retornaran a clase. Hoy estuviéramos asistiendo a un masivo contagio sin precedentes. Acudir a la autonomía territorial significa valorar la decisión de alcaldes, secretarios de educación, secretarios de salud, mandatarios locales. Acudir a la autonomía institucional en razón de lo establecido en la Ley General de Educación, el gobierno escolar y los consejos directivos. Pero también hay que acudir a la autonomía de las familias en razón que tomarán la decisión de enviar o no a sus niños a las instituciones educativas. En la circular 32 emitida por la Federación informamos claramente que el periodo hasta el que los directivos docentes pueden entregar sus reportes se extendía hasta el 31 de julio. Y de igual manera reafirmamos los acuerdos en el sentido de que se debe hacer ese proceso de reposición no de tiempo, sino de actividades y de clases con estrategias flexibles. Avanza con inmensas dificultades, con inmensas distancias el proceso de negociación. Esperamos sacar los mejores acuerdos para los educadores, la educación y la comunidad. Reivindicamos la escuela biosegura y abrazamos la vida como bien supremo. En tiempos difíciles y escenarios complejos, en defensa de la vida, la salud, la educación, la paz, la justicia y la democracia, vamos siempre unidos con FECOL. Luego de que el gobierno nacional se negara a negociar las propuestas del pliego de emergencia presentado hace más de un año, el pasado 27 de julio el Comité Nacional de Paro radicó en el Congreso 10 proyectos de ley en el que se recogen las necesidades más prioritarias de los colombianos. Entre los 10 proyectos radicados por el Comité Nacional de Paro, con el respaldo de más de 50 congresistas de diferentes sectores políticos y con los cuales se busca dar respuestas inmediatas a la crisis social que atraviesa el país y beneficiar a 30 millones de colombianos, se encuentran garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica, derogatoria del Decreto 1174 de 2020 sobre el piso de protección social, matrícula cero, gratuidad de la educación superior con nuevos recursos del PGN, reactivación económica de las MIPIMES y apoyo para la generación de empleo, reforma a la Ley 1622 de 2013 que incentiva la participación política de la juventud, reactivación del sector agropecuario y saneamiento de cartera, reforma a la policía, acciones contra la violencia basada en género, impulso al proyecto de Ley 073 ya radicado en el Congreso en materia de salud. Una vez presentados los 10 proyectos de ley por parte del Comité Nacional de Paro sobre el tema de las garantías a la protesta social y del pliego de emergencia, cada proyecto de ley va a tener una especie de padrinos que le van a hacer seguimiento de adentro del Congreso, pero adicionalmente nosotros como Comité Nacional de Paro vamos a hacer nuestras propias seguimiento a cada uno de estos proyectos y obviamente que los acompañaremos de fuertes movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país. Ni las jugaditas del gobierno, ni de su partido de gobierno van a ser suficientes para poder engavetar estos proyectos. Una vez radicados en el Congreso, estos proyectos serán enumerados y distribuidos a la comisión correspondiente para que inicien su evaluación y discusión. A su vez pasarán a imprenta nacional para que sean publicados en la Gaceta del Congreso y así los ciudadanos puedan estar pendientes de su proceso. Cabe precisar que estas iniciativas constituyen un ambicioso programa social de emergencia que deberá financiarse a partir de un acuerdo alrededor de una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero y la noventa del patrimonio público, entre otros puntos. Tras la erradicación de la nueva reforma tributaria ante el Congreso, expertos analizan cuáles son los puntos dentro de su contenido que terminarán afectando al colombiano de a pie. Por ello, dentro de su trámite legislativo deberá seguirse de manera acuciosa y minuciosa. De acuerdo a expertos economistas, la actual reforma tributaria con la que se planea tener un recaudo de 15,2 billones contiene varios aspectos negativos que no aportan a sanear la crisis económica y social por la que atraviesa el país. Por el contrario, de aprobarse, algunos puntos afectarían de manera significativa al ciudadano de a pie. Los impuestos los sigue pagando la clase media. Los dividendos no van a ser reformados, es decir, que no van a pagar casi impuestos. A través de la historia, los dividendos en Colombia casi no han pagado impuestos. Si no los decretan, no pagan impuestos. Si se distribuyen en acciones, no pagan impuestos. Si se pagan a una empresa, no pagan impuestos. Si se pagan a una compañía holding colombiana, no pagan impuestos. Si llegaran a pagar, solo pagan menos del 10%, mientras que una renta de trabajo puede pagar hasta el 39%. Eso tocaba modificarlo. Es de resaltar que frente a esta iniciativa, varios economistas y sectores de oposición han manifestado que el proyecto radicado no está dirigido a solucionar los problemas urgentes del país, teniendo en cuenta que su recaudo es menor a casi 10 billones de pesos frente al anterior, cuando lo ideal es conseguir un recaudo superior a los 20 billones, sobre todo en la actual coyuntura. Por eso era importante que se modificaran otros impuestos. Tocaba modificar el impuesto al patrimonio, que es del 0.5% de las personas más ricas del país, colocar un impuesto a partir de 1.600 millones hacia arriba con tablas progresivas. No se hizo la actualización catastral. Predios, latifundios, que están avaluados por el 5% del valor comercial, no se hizo absolutamente nada. No se hizo nada con la equidad en las prestaciones sociales. Una enfermera que gane el mínimo tiene que pagar el 30% sobre su ingreso bruto en la seguridad social, mientras que un billón en dividiendo solo paga el 0.0007%. Todo eso había que cambiarlo para hacer una tributación más justa para generar mayor recaudo. En este sentido, los cerca de 15 billones propuestos en la nueva reforma por el gobierno serán insuficientes para garantizar una renta básica, la matrícula cero y reactivar la economía, entre otros temas. Puntos que han sido exigidos y promovidos desde el año pasado por FECODE y el Comité Nacional de Paro, y que son necesarios para atender la crisis social que se profundizó con la pandemia. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Belandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. Rechazamos la actitud del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales por la indolencia ante el crecimiento de casos de contagio que se están presentando en nuestras instituciones educativas, producto de esa imposición del retorno a la presencialidad sin condiciones, sin tener en cuenta los elementos que, como lo definimos en el acuerdo sobre la escuela de presencialidad, deben hacer parte de ese proceso en la escuela de la presencialidad, en la escuela de la vida. Lo hemos dicho, hemos salvaguardado la vida de nuestros padres y madres de familia, nuestras comunidades, cumpliendo a cabalidad con el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud con educación remota. Y le hemos dicho al gobierno, los más interesados en volver a la escuela de la presencialidad somos los maestros y maestras del país, pero con condiciones, con esquemas de vacunación completos, con procesos de aforo, con el respeto a las decisiones de los padres de familia. Y por supuesto, que en donde no haya condiciones quedó claro, ya sea porque el aforo define unos parámetros, ya sea porque los índices epidemiológicos así lo muestran, ya sea porque no hay las condiciones, ya sea porque los padres de familia deciden no enviar a los hijos, o ya sea porque no se tiene el esquema de vacunación completo, pues simplemente seguiremos con nuestro trabajo de manera remota, de manera no presencial, pero sobre la base de que nuestros gobiernos escolares y nuestros agentes territoriales también articularán planes de preparar esa escuela, de tener las condiciones de bioseguridad para ese retorno a la presencialidad. Lo mismo que el gobierno cumpla con el proceso de vacunación y sobre todo que atienda las situaciones de contagio a través de rutas definidas y procesos de atención, testeo, pruebas que hoy demanda esa escuela de la presencialidad. Rechazamos, vuelvo a insistir, esa indolencia del gobierno general y exigimos que se atienda porque es la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras comunidades educativas. Lo que hoy estamos diciendo del gobierno tiene que ser responsable del gobierno en la garantía y la defensa de la vida de nuestros conciudadanos. Estamos en los 10 días de prórroga de la negociación. Sigue siendo una negociación dilatoria, en donde nos colocan el marco fiscal como un problema y que los maestros tengamos en cuenta eso. Lo que hemos dicho es cúmplanse lo acordado en el año 2019 porque eso fue antes de la pandemia y esa es una obligación y una responsabilidad del gobierno nacional. Y materialicemos lo que tiene que dinamizarse en esa implementación de los acuerdos y atender los nuevos procesos. Avanzamos en el tema de la salud porque estamos hablando claro de que tiene que garantizarse la salud y la seguridad y salud en el trabajo de manera articulada y que tiene que haber un proceso donde la FECOE participa decididamente. Por eso hoy estamos avanzando en ese proceso y vamos a construir de la mano con el gobierno nacional ese modelo que garantice que se cumpla lo que queda en el contrato. Y por supuesto el llamado a que los maestros y maestras estemos atentos a este proceso. Hoy exigimos la garantía de la vida, el derecho laboral, el derecho a la dignificación del ejercicio docente y sobre todo el respeto a la negociación colectiva, el cumplimiento de los acuerdos y la materialización de lo que se plantea en el pliego. Por eso atentos maestros y maestras porque es la movilización y la lucha en la unidad del magisterio lo que nos ha garantizado el éxito de este proceso. No olvide que toda la información oficial de la federación la encuentra en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Recuerde que también puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. Y la invitación una vez finalice nuestro programa es a seguir conectado con toda la información educativa y sindical de la radio revista Encuentro a través de Colmundo Radio. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.